Es lo que me hace bien y me hace mal Estamos en el preestreno de Embovedados Otra vez lo tenemos a Cristian Balci como actor Está invitada toda la prensa de Rosario Recién entró Canal 10 a hacer una entrevista Nosotros nos vamos a quedar a ver la obra Y ver si podemos conseguir un exclusivo Estamos acá con Pablo May Él es el productor de Embovedados Pablo, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace el productor? Bueno, el productor en primera medida Se encarga de que todo lo que necesiten los actores El productor y todos los que nos ayudan a hacer la obra Lo tengan en tiempo y forza O sea que los elementos que necesitan Que puedan ensayar, que puedan tener, digamos, La escenografía a tiempo Que puedan tener todo a tiempo Para que la energía la utilicen solamente en actuar Y sacar un producto y la mejor manera Tuviste un abuelo bastante importante Porque hay una escenografía bastante producida La verdad que la escenografía, bueno, había que hacer una bóveda Así que se hizo como tal Vos sabés que te encabaste una cosa Porque en Rosario no abundan los productores de espectáculos No, obviamente O sea que nosotros vamos a decir Pablo May, productor, y te van a caer un montón para que le sacaste guita No, 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 no La escenografía fue muy buena Estuvimos hablando con el productor Que le sacaste guita Le sacamos unos manos Bueno, decime un secreto La obra, ¿todas las números tenían agujeros o eran solamente los marcados? No, no, no Cajas Cajas eran las que abrieron Las que abrieron No se podría mantener una obra O sea, esto es una patriada Que me gusta, luego con gusto Y realmente creo que en el futuro Esto va a dejar O sea, como todas las cosas que todavía no se han explotado Rosario actualmente todavía no está Y yo tengo la idea y la fantasía quizás O por lo menos el desafío De que creo que Rosario es una cosa que todavía no se ha descubierto Que no se han despertado todavía los actores Y que baja mucha gente con ganas de ver buenos espectáculos Y que si se lo damos En algún momento va a reivindicar Elijo morir porque tú eres el motivo de mi vida Y mi loca perdición Te amo más que a mi propia vida Tú eres lo que más deseo Bueno, encontramos a un personaje nuevo Porque nunca estuvo en nuestra página No, pero es verdad que la primera vez que le hacés vos la entrevista Es verdad, se la hago yo por primera vez la entrevista Christian Balsch Menos mal que te cambiaste la camisa Porque lo que debería tener un error a Chivo esa camisa Que mirá lo que está aspirante A ver desde la escena 15 minutos más de escena Y le teníamos que alcanzar una villa de sur La verdad que sí Bueno, a ver, decimos tú ¿Cómo lo sentiste con esta obra? Bueno, la verdad que es apasionante Vos la viste y yo creo Pasa por muchos sentimientos Yo no me esperaba al final Exacto, por muchos sentimientos Y que realmente, como yo digo ¿Qué harías vos en 90 Y te quedan 90 minutos de vida Dentro de una bóveda de un páncorro Y vos decís, bueno Tenés 90 minutos Y te va el aire Y te empiezan a abrir las cajas Pasando de diferentes estados Viste, que veas a los más cómicos Y realmente con quiebres muy dramáticos Que se van sabiendo secretos De cada uno de los personajes Claro Porque en la obra Están adentro de una bóveda Y van abriendo las cajas de seguridad Claro Yo hubiese abierto más Yo hubiese quedado abriendo cajas Y no tengo más nada de persona que abrir cajas Claro Exacto Y cada uno Y realmente te das cuenta De las cosas insólitas Que borra la gente ¿No? Ahora Escuchame acá entre nosotros Si Cuando sacaron el Sodape Y dijeron Mirá Nos quedan 90 minutos de vida Nosotros dos hombres Pero ahí Viste Yo contra la bóveda Ahí porque Una cosa Bueno Realmente Se ven Se ven por eso Van en distintas cosas divertidas Y con un final Como vos hiciste Esas películas Que vos decís Mirá como terminó Que no se puede contar Entonces las cosas están dadas Están dadas como para que la gente vaya Ahora el día otro Ahora tenemos que ver Que el público se arrime ¿Qué tal estaba el vino? ¿Eh? ¿El vino? No, el vino estaba estupendo No se había abriendo una botella Que era absurdo Estaba cara No, cara En los ensayos Me daban tetrabri Un vino de mierda Que yo ni tomaba Hacía así Hacía que mojaba Y le decía salud Al personaje Me lo dieron solamente El día del estreno Los guachos Yo salía con dolor de cabeza Porque sabe el vino que asosaba Y rosado Un vino de porra Que es vino Vino en cajita No, y hoy Y hoy decimos Claro, yo digo Ay, bueno, la función La maté vos El vinito bueno Porque hay que abrirlo ahí Y lo que más quiero olvidar No me importa que tú No sientas lo mismo Yo te amo igual Y te voy a perdonar Te amo con locura Y fuerza Me tienes amarrado A tus ojos Y a tu voz Con nosotros Nicolás Valentini El otro actor Ya entrevistamos a Cristian Ahora estamos entrevistando A Nicolás Valentini Eh, Nico Vos sabés que yo Adentro de una bóveda Me hubiese sacado El gas Que me hubiese dejado Un acabado Tienes valor ahí Si, me parece que estaba Traspirando como lo que viste Lleva todo sobre agua La cara Cada vez iba llenando Va de agua Pero bueno Era la formalidad De un banquero Había que respetar Si, ahora la formalidad De un banquero Abriendo cajas de seguridad Y bueno Ya cuando se está muriendo Alguien ya no es banquero Ya es una persona Que se está muriendo Igual Que haría cada uno En ese momento Me parece que cualquiera Querría abrir las cajas A ver que haga Yo hubiese abierto Mucho más las cajas Es lo que está hablando Fíjate, yo me hubiese quedado Viendo cajas ¿Qué tal? ¿Qué me contaste ahí? Claro, si No había mañana Ya no íbamos a morir Entonces ¿El bigote es por la obra? Si Porque no está debajo El bigote No, no, no está Pero bueno Son marcaciones del director Ah, bueno Así que bueno Buenos días El tendrá un banquero Que tiene bigote Porque tampoco El banquero tiene bigote No, porque también Me daba como Un poco más de edad Algo gracioso Que pasó en el ensayo Era que ensayábamos abajo En el subsuelo Y entraba agua Y se inundaba todo Un día llegamos Estaba todo mojado Todo sucio Y tuvimos que actuar allí Revolcándonos Los charcos Digamos Fue bastante Bastante ridículo Fue ese ensayo Y nada Después de eso Había cosas Que la teníamos que Reemplazando En el momento Cuando no estaban los objetos Y una de esas cosas Era el vino Y hubo una vez Que había un vino Estábamos ensayando Adelante de gente Nos podíamos cortar Y el vino Estaba pasado Estaba picado Te acuerdo que tomé así Y tuvo que seguir actuando Que tenía unas ganas Vomitar Te digo Te voy a hacer la única pregunta Que vos la hacés a ¿Cómo era? A Peletti A Peletti A Peletti Bueno, vos le decís ¿Qué harías si De un día Te dicen Este es tu último vino? ¿Qué harías? Lo agarré Mirá como lo agarré ¿Qué haría? Sí No, iría a buscar a A mi mujer A buscarla Y abrazarla Ahí está con ella Y listo Sí Está bien Yo pensé que se iba a jugar más Con la respuesta Pero Fue bastante conservador Gente no me entienda Yo te amo igual Soy tu esclavo formal ¿Es la primera vez que escribís una obra? No Pero No suelo No me dijo tanto No de la matura ¿Soy más director? Sí Por ahí armo En base a otra propuesta Por ejemplo La Polaca Las tres historias de la Polaca Tiene en total 8 actores Y yo subí a hacer hace 56 Entonces hay que modificar mucho texto Adaptar muchas cosas Y tener muchas puestas en hacer Pero de escribir el texto de cero Esta es la segunda Esta es la segunda ¿Por qué se te escribió? ¿Qué te inspiró para escribir Bovedad? Hay dos cosas que me gustaron mucho Que fue por donde comencé Que es primero Que sea el tiempo real Sí Es verdad Esta cuestión de que sea el tiempo real De que en el secador No se pone un reloj Me gustó muchísimo Muy buena idea Y arranca Y que realmente 90 minutos de aire No se puede mover Y la otra puesta en escena Y realmente tenía que dar Esta cuestión de asfixia O esta cuestión de encierro Y creo que eso no era Realmente Claro Y con los dos Con los florescentes Con un techo Con una simulación de un techo Con los florescentes Pues también ¿Nos querés hacer ya que sos El escritor y el director Una pequeña sinopsis Muy chiquitita de la obra? Muy chiquitita Muy simple Dos personas Un empleado de banco Un empleado de un banco Y un cliente Que entran a 3 menos 5 A la voz Donde están las cajas de seguridad Por un problema Se cierra la puerta Y las puertas de los bancos Tienen tiempo No se pueden abrir antes Quedan encerrados Y saben que quedan los 20 minutos Toma como determinación Antes de morir Abren las cajas de seguridad Damián Damián Te voy a hacer una pregunta Que se la dice también a Nicolás Si un día Te aparece un genio O Dios Lo que vos quieras Y me dice Hoy es el último día ¿Qué harías? Me subo a escena Ser embolvedado El personaje más joven Que me gusta Vendió la obra Como loco Yo te amo igual Soy tu vesclavo formal Yo te amo igual Soy tu vesclavo formal